Ahí está Marisa López Collado, colaboradora del Punto Crítico y de este espacio. Se pronostica un déficit de más de veinticinco mil millones de pesos en el Estado de Veracruz. Urge que el Congreso haga una reestructuración de la deuda. Marisa López Collado, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar también a tu audiencia. Así es como lo comentaste. Mira, la situación del Estado ya la hemos platicado aquí en tu espacio. Ya la conocemos todos. Incluso cuando el gobernador Chávez recibió la administración, recordarás que declaró al Estado en emergencia financiera y posterior a ello presentó un planteamiento a la solución. Por un lado, recuperó una buena cantidad. Tan solo el primero de diciembre anunció 250 millones de pesos de lo que Javier Duarte había desviado y él había regresado a Veracruz. Posteriormente, el 10 de enero, fueron 171 millones de pesos más. Además, parte de la solución era la reestructuración de la deuda. Solución que depende del poder legislativo, Eduardo. Se fijó como fecha, el próximo 28 de febrero, para analizar en sesión extraordinaria el dictamen para autorizar al gobernador la reestructura de estos 21 créditos bancarios. Porque casi el 70% de la deuda se va al pago de los intereses y el resto únicamente a capital. Hay 21 créditos bancarios que están y que tenemos actualmente en Veracruz. No es tema ni decisión fácil. Porque hablamos que estamos en el Congreso, Eduardo, más plural que ha tenido Veracruz en su historia. Son 16 diputados del PAN, 12 de Morena y como tercera fuerza está el PRI. Con 9 diputados, 5 del PRD, 5 de Juntos por Veracruz y 2 independientes. Entonces, el gobernador ya en su última declaración se mostró molesto, ya que comentó que se ha retrasado más de un mes el tema, que es un tema vital para el Estado. Porque efectivamente caeríamos en un déficit de 25 mil millones de pesos si no se aplica a esta reestructuración de la que te he platicado. Y en mayo colapsará el Estado. Ya supimos en los veracruzanos lo que es este colapse del Estado. Nos referimos a temas que no tienen ni para pagar nóminas, ni no hay papelería en las oficinas de gobierno, no hay presupuesto para la gasolina, para las patrullas de policías, por lo que realmente es un tema que urge y que está, de cierta forma, creando tensión entre el Congreso y el gobernador, porque aún no tenemos respuesta sobre esta reestructuración. Y como te comenté, va el tema para el 28 de febrero y ahí tendremos una respuesta sobre qué va a pasar en Veracruz, porque tenemos también este caos, una bomba de tiempo yo le llamaría, que ya casi, casi nos va a explotar en abril. Y por otro lado, el segundo rancho que le confiscaron a Javier Duarte. Hablamos de un tercio del rancho de las mesas en Valle de Bravo. Esto lo informó también el gobernador Yunes. Así se está manejando la información. Son 92 hectáreas, pero por un lado recupera presupuesto de lo que se había desviado en la administración anterior y por el otro pide y suplica que se reestructure ya esta deuda para que pueda mover más financieramente a Veracruz. Pues el lunes se informaba a Miguel Ángel Yunes que cerca de 1.200 millones de pesos es lo que han logrado recuperar del dinero que ya estaba en propiedades, tres propiedades de Javier Duarte de Ochoa y que ingresaban a las arcas del gobierno del estado, 402 millones de pesos. ¿Esto cómo lo han tomado los habitantes del estado de Veracruz? Así es, Eduardo, bien lo comentas. Mira, era en un principio, si recordarás, el rancho del Faunito que estaba aquí en Fortín de las Flores de Veracruz. Fue también un avión, un jet 45. Un Learjet, ¿no? Un Learjet y un helicóptero. Correctamente, que valía cerca de los 50 millones de pesos. También un helicóptero, como bien lo comentas, que valdría cerca de 15 millones. Va una muy buena cantidad recuperada para el estado y los veracruzanos, por supuesto que lo agradecemos, porque más que nada es una fórmula que ya se está repitiendo, ya es frecuente esta recuperación de presupuesto para el estado y digamos que no hemos visto los problemas de falta de recursos como lo veíamos en noviembre, que en este espacio también platicábamos a lo largo de diciembre de estos bloqueos en las calles. La gente no recibe su nómina, molesta, sale a las calles a protestar y se hace un caos vial también para nosotros los que transitamos por la capital. Por el momento, digamos que el problema se ha ido tapando un hueco, destapando otro. Se recupera dinero y lo depositan a las cuentas del estado. La población se muestra agradecida. La popularidad del gobernador está en un tema, un cierto polémico, porque está muy cuestionado por la promesa de campaña que aún no ha cumplido con el exgobernador Javier Duarte, pero por otro lado ha tenido dos detenciones también muy certeras y muy controversiales con el líder de los 400 pueblos, César del Ángel, y también con el exsecretario de Seguridad, que también lo comentábamos, Arturo Bermúdez. Así que digamos que la estrellita y la cereza en el pastel sería la captura del exgobernador Javier Duarte. Por lo pronto, esta recuperación del dinero es algo que los veracruzanos, como te lo he comentado en otras ocasiones, esperamos y agradecemos sobre todo que regrese al estado el dinero que se llevaron. Bueno, pues que lo repongan, ¿no? Oye, a eso de las cuatro de la mañana con dos minutos en el puerto de Veracruz hubo un sismo ligero, sin gran complicación, pero dicen que esto se debe, ya ves cómo son las malas lenguas en las redes sociales que inmediatamente le ponen la gracia o el humor a todo este tipo de situaciones, y dicen que es porque el gobierno de Miguel Ángel Yunes está buscando por cielo, mar y tierra a Javier Duarte que hace o se debe a estos movimientos sísmicos. ¿Qué dices al respecto? Bien, lo comento que fue en la madrugada. Si te soy sincera, yo no sentí el temblor, pero la actividad desde muy temprano en las redes sociales estuvo, porque sí fue fuerte, fue apenas a 16 kilómetros en la superficie, digamos que lo tuvimos cerca de nuestros pies, por así decirlo, y fue a escaso, el epicentro estuvo a escaso 30 minutos de Jalapa, en la zona de Cardel, en el municipio de La Antigua, aquí en Veracruz, te estoy hablando de 30, 40 minutos a más tardar de la capital, por lo que, y posteriormente hubo varias réplicas, ha habido muchas réplicas a lo largo de la mañana, sí, muchos periódicos lo manejaron en la primera plana, incluso algunos comentaron el ya tembló Veracruz, con esta broma estamos en el sentido que si las noticias han cimbrado o no han cimbrado a México, y por lo pronto, bueno, hoy por la mañana ya cimbró Veracruz, pero sí, la búsqueda de Javier Duarte está, no sé si de la PGR, pero por parte del Estado está en cielo, mar y tierra, como bien comentas que dicen los medios. Y no aparece, se hizo ojo de hormiga. Marisa López Collado, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Eduardo, gracias a ti por el espacio, y un saludo afectuoso a toda tu audiencia. Nos estamos escuchando, muchas gracias. Y vámonos a Oaxaca, ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, ella es miembro de la...